Te crees que es todo tuyo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves, más cada árbol, roca y criatura, tiene alma, tiene vida, es un ser. Parece que no existen más personas que aquellas que son igual que tú. Si sigues las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. ¿Has oído a un lobo aullarle a la luna azul o has visto a un lince sonreír? ¿Has bailado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrí? ¿Y colores en el viento descubrí? Corramos por las sendas de los bosques, probemos de los frutos su sabor. Descubre la riqueza a tu alcance, sin pensar ni un instante en su valor. Los ríos y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos, ya lo ves. Estamos entre todos muy unidos en un ciclo sin final que eterno es. ¿Has oído a un lobo aullarle a la luna azul? ¿Qué importa el color de nuestra piel? Y uniremos nuestra voz con las montañas y colores en el viento descubrí. Y colores en el viento descubrí. ¡Gracias! ¡Gracias!